El próximo 17 de septiembre la organización del Ironman 70.3 cerrará las inscripciones para la prueba que se realizará en este 2019 en Playa Blanca. El curso pasado el top estaba marcado en 700 triatletas, pero esta temporada, con su desplazamiento al sur, se podrá llegar hasta la barrera de los mil. Si comparamos con los años anteriores, que hemos tenido siempre alrededor de unos 650 triatletas, pues este año ya vamos rozando los mil inscritos, lo que significa en inscripciones un récord histórico en Ironman 70.3 de Lanzarote y un éxito en cuanto a inscripciones. Se trata de una prueba más asequible que el Ironman Lanzarote, ya que todos los tramos recorrerán exactamente la mitad de distancia. El Ironman en kilómetros son los 226 kilómetros y la media distancia, que se llama Ironman 70.3 Lanzarote, es toda la mitad. Es decir, si en el Ironman nadas esos casi 4 kilómetros o 3,8, aquí nadas 1.900 metros, la bicicleta te hace 90,1, la mitad de los 180 en el Ironman, y la carrera a pie hace esa media maratón de 21 kilómetros frente a la maratón que tienes que hacer en el Ironman. Por primera vez este año tenemos un Iron Kit en el 70.3 para el día anterior a la prueba de los adultos. Con esta prueba orientada a los más pequeños se dará el pistoletazo de salida para un Ironman 70.3 que quiere seguir creciendo a corto plazo en el sur de Lanzarote.